El golpe que estoy pasando tan solo yo lo soporto Porque la mujer que amaba ayer la miré con otro No son cuentos ni mentiras, lo vi con mis propios ojos Lo que menos esperaba fue lo que llegó más pronto La quiero yo no lo niego porque el amor es hermoso Es jovencita y bonita, está en la edad de 18 Pero si ella no me quiere yo lo voy a hacer más tonto Para complicar mi vida con sufrimiento y trasnochos Metido en una cantina tomando de día y de noche Mujer tú gozas tu vida pero yo también la gozo Es que a mí me da vergüenza Que digan que soy un loco, que voy a acabar mi vida por un amor engañoso Yo soy de familia pobre pero me siento orgulloso Matarse por una dama es ser un hombre muy poco Mujer sigue tu camino que yo me voy por este otro Pueda que más adelante nos encontremos de pronto El mundo da muchas vueltas, la vida es camino corto Dejaste solo en mi pecho un recuerdo doloroso Que será pa' mientras viva la libreta donde anoto Las traiciones y desprecios en el camino amoroso